La gestión ante fundaciones y organizaciones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en temas de salud ha hecho posible que Sandra Rueda, asambleísta de NAPO, continúe impulsando las brigadas médicas en las distintas comunidades de la provincia, para lo cual se ha establecido la visita para los días 22, 29 y 30 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, establecidos de la siguiente manera. Sábado 22 de junio, en la comunidad Pucachicta de Puerto Misa Huallí, en la cancha cubierta de la comunidad. Sábado 29 de junio, en San Pedro de Uglo del Cantón Tena, en la Casa Comunal, y en Alto Tena, en la cancha cubierta de la comunidad. Domingo 30 de junio, en el sector La Florida de la Parroquia Borja, en la Casa Comunal, y en Sardinas del Cantón El Chaco, en la Escuela General Básica México. Cabe indicar que las brigadas médicas se basan en atención totalmente gratuitas, en medicina general y pediatría. Informó Rocío León, Noticias del Día.